Buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Como todos los días, tenemos noticias que ocupan el centro de la escena nacional. Ayer hubo dos noticias potentes, ¿no? La primera es el anuncio de la inflación de noviembre. Y yo le invito a vos, que me estás escuchando en cualquier parte del mundo, y a ustedes que están en el estudio, en particular a Leo y a Javier. La inflación anual de noviembre fue de 4,9. Pero este dato me lo acaba de pasar mi querido amigo Hernán Letzer. La inflación en alimentos fue de 3,5. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, como escuchás. 3,5. Hace mucho tiempo que no se registra una baja en la inflación de alimentos tan importante como la de este mes. Fuerte, ¿no? Bueno, ahí salió la rumpla, el nazi Feynman, Leuco, Biale, Majul, etcétera, 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 etcétera. Si la inflación sube, el gobierno es un desastre. Y lo oculta en el rostro de los formadores de precios. Pero si la inflación baja y va a seguir bajando, es un dibujo, es una mentira. O sea, es malo si sube y es malo si baja. ¿Entendés? Entonces, atrapado sin salida. Bueno, que se preparen estos tipos porque vamos camino a tener en marzo 2,5 o 3 de inflación mensual. Y eso, con una buena paritaria y con un crecimiento anual del año anterior de 6 puntos del PBI, vamos camino al triunfo electoral este año. Triunfo electoral. Y que un compañero o compañera del campo popular sea presidente. Está claro. Hay que hacer otras consideraciones con la inflación. Escucha a Leo, escucha a Vicente. La derecha se preparaba para decir que el gobierno había generado 100 puntos de inflación. Aparentemente, con estos datos, la inflación anual estaría en el 91 o 92% anual. De los cuales, escuchen, eh, 53 son de Macri. ¿Les gustó? Claro. En los 40 nuestros está la pandemia financiera, la pandemia sanitaria, la guerra. ¿No? Digo, diría Serrat en una vieja canción, soplan buenos vientos para la gente marchosa, ¿no? Eh, y yo creo que es así. Digo, es muy fuerte el tema inflacionario. El acuerdo de precios que se vino gestando es muy potente. Pero ¿saben lo que es potente, de verdad? El acuerdo con Estados Unidos, muchachos. Muchachas, muchachos. El acuerdo con Estados Unidos. El saber, el nombre y apellido y el número de cuenta de los reventados jugadores de divisas de la Argentina que han jugado 400 mil millones de dólares en el mundo y que Alberto y Sergio tengan esa listita. Es tremenda esa, esa bisagra de poder. Así que, eh, estamos muy contentos por ese lado. Muy contentos. Felicitamos a Alberto Fernández. Felicitamos a Sergio Massa por estos logros obtenidos tan, tan, pero tan importantes. Y, por otro lado, este, tuvimos ayer novedades con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Esta Corte matrista al servicio de Macri y de Mañeto. A mí me encanta cuando, este, Freyman y todos esos forros ponen cara de pilotudo y dicen, porque el fallo, así impecable. ¿El fallo de quién? De una corte de ustedes. De una corte adicta, de una corte comprada, subordinada a los peores intereses. Que persigue opositores y que le da aumentos a los productos de Clarín. Este, hablo sobre todo en el área de la digitalización y la informática. Este, o que tiene pisadas las causas contra Macri. Digo, una vergüenza, ¿no? Bueno, la Corte ayer resolvió ratificar la condena a Milagro Sala. Este, es una vergüenza a todas luces. Y que salgas a hablar de decencia, hijo de mil putas, como Gerardo Morales. ¿No? Este, un tipo que legalizó la marihuana y la explotación de marihuana en Jujuy, este, la maneja a su hijo, ¿no? La explotación legal, por supuesto. Porque todo lo que hacen ellos es legal. ¿No? Este, digo, tenemos que bancarnos que Milagro, en una causa donde primero armaron una condena periodística, donde mostraban como cosa terrible que un grupo de dirigentes de una cooperativa vaya a buscar plata a un banco. Pero, si le digo un subsidio, ¿dónde quiere que la vaya a buscar la plata? ¿Al banco? ¿A dónde? ¿A la casa de Morales? ¿Cómo es la cosa? Este, primero armaron una condena periodística y ahora se termina el recorrido de la condena judicial. Sigo diciéndole a Cristina, sobre todo a Cristina, Cristina, esto se resuelve en la calle, con miles y miles y miles y miles de argentinos en las calles. Esto no puede ser parte de un debate legal. Esto no puede ser parte de un debate legulero o del Parlamento. No, muchachos, están equivocados. Esto se resuelve con el pueblo en la calle. El 6 de diciembre no tendríamos que haber estado, si estos 8.000 compañeros como fuimos a Comodoro Pía, había que haber estado un millón de compañeros. Un millón de compañeros. Estamos viendo cosas pornográficas. Bueno, yo ayer estuve con Claudio Morrés y con Claudio Ferreño, con la diputada Daer, con el hijo del Negro Montero, un montón de compañeros. Caminamos, ahí hasta por la Avenida Patricios, hasta un ministerio de la ciudad, a pedir que D'Alessandro y Maite, loco, los tiene que separar de sus cargos, sancionarlos, y tiene que tener sanciones legales. ¿Cómo carajo es esto que se junta en el lago escondido a conspirar contra la democracia y contra la oposición? Lewy, Macri, Mañeto, los jueces, los fiscales, está probado, tenemos la imagen, tenemos la escucha, y no pasa nada. Está todo bien. Y encima tenemos que bancarnos en cadena nacional a una zarta de pelotudos que todos conocemos que dice, ah, en un paso impecable la justicia ha ratificado la condena contra Milagro Sala. ¿Qué fue el impecable? ¿A dónde el paso impecable? Bueno, no me extraña. ¿Rario Mitre qué era durante la dictadura? La voz oficial de Videla, de Macera y de Agosti, ¿no? Era un verdadero grupo de tareas, como sigue siendo un grupo de tareas ahora. ¿No? Esta banda de malandra. Alguna vez, Leo se debe acordar, por un dato que conseguí por ahí, publiqué todos los sueldos de los periodistas del régimen neoliberal en la Argentina. Treinta sueldos. Generé un terremoto, pero un terremoto. Se querían matar, se tiraban de arriba de la azotea. ¿Sabés qué gana tengo de hacer eso ahora? De ir a buscar cuánto gana cada uno de esos hijos de mil putas que hacen matrimon pornográfico explícito cada tarde, cada noche, que trabajan en cadena nacional, que subestiman al pueblo argentino, que creen que el pueblo dice, se cree, todas y cada una de las gansadas que ellos dicen, carentes de fundamentos, mentiras, fake news, todo el tiempo haciendo eso. Bueno, y ahí están, ¿no? Ahí están. Un día intenso. Se vienen días, días complejos, y creo que es hora de mucha unidad del campo del pueblo, ¿no? Ojalá que lo comprendamos. Me parece que si no hay unidad del campo popular y hay una conducción clara en este sentido, le hacemos el juego a ellos. Y la verdad, yo me banco a cualquier compañero del presidente o compañera, a Cristina, a Alberto, a Maza, a quien sea, o a otros, pues un gobernador. Pero tiene que ser un compañero nuestro, no esta basura que tenemos en la veleda de enfrente y que, bueno, tanto daño nos hizo. Repito lo que dije ayer. Díganme una sola medida que haya tomado el matrismo en favor del pueblo. Una sola, ¿eh? Una sola. Una sola medida. Que tengan buen día. Hasta mañana.